¿Cómo estás Pamela? Muy buen día, efectivamente. Bueno, lamentable la historia que traemos justamente en estos momentos. Yo me encuentro en la casa del señor Simón y también de la señora Guillermina, quienes pues por muchos años, por lo que nos estaban comentando, pues han levantado esta vivienda, más de 40 años han estado aquí, pero lamentablemente una persona, su ex nuera, me dicen justamente, pues ha vendido este lugar, ha vendido esta casa y el día de hoy los propietarios, porque una venta que se hace a una persona, al final han sido cinco los propietarios de este lugar, pues lamentablemente han venido y han atacado a la familia y sobre todo a los señores. Yo me encuentro aquí con la señora Guillermina, quien nos va a comentar. Señora Guillermina, ¿qué es lo que pasó el día de hoy? Me ha jaloneado como si fuera un perro por acá, por allá, los delincuentes arriba del segundo piso, a mi esposo acá abajo lo han jaloneado, lo han rinconado, le han quitado su cedula, la plata cinco mil, después a mi hijo también veinte mil soles, a mi hijo mayor. ¿Y han destrozado todo aquí, señora? Todo, le han destrozado mis cosas, no han sacado ni siquiera como bonito, nada. Tengo mis animales y nosotros criando animales, nomás hemos estado viviendo. Ya no teníamos plata, nada ya para comer también, lo que había, nomás comía. ¿Y la persona que vino a desalojarlos, qué decía, quién era? Yo he estado arriba con mi esposa, han estado acá, lo chancaron con fierro, he visto que me chancaron con fierro, con barreto, todo lo han destrozado, mi huerta. Entraron bastantes, habrán sido como veinticinco o treinta delincuentes, esos son de la victoria, pues una vez vino... ¿Así se presentaron? Sí, de frente han venido cuando le abrió, se han subido cuando yo he corrido por la vuelta a defendernos. Los guardias nos defendían. No, 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 déjenlo, déjenlo diciendo, los guardias nos han defendido. Bien, y la situación, Pamela, justamente se tornó terrible aquí, porque miren, simplemente, uno, el ambiente que tenemos aquí, dos, la chapa. ¿Cómo es que han reventado justamente el ingreso y hasta algunos vídeos rotos lo que ha quedado justamente del ingreso a esta vivienda? Y las cosas que sacaron, vamos a la parte de afuera, gracias a Antonio Barrial, que hoy nos acompaña con las imágenes, por favor, porque, pues, vemos cómo es que todas las pertenencias las han sacado justamente del lugar. Los vecinos del Agustino fueron quienes han logrado que los propietarios regresen, Pamela, justamente a la casa. Y han podido sacar a todas estas personas que han estado aquí, digamos, dentro de la vivienda. Aquí también está el señor Simón, quien, pues, él, y a las pruebas me remito, tiene un problema en el corazón, ha tenido justamente una operación, como me decían hace poco, se han llevado también parte del medidor, por lo que podemos ver. Yo me encuentro aquí con el señor Simón, quien nos estaba contando, lamentablemente, el drama, el drama que están pasando en estos momentos. Caballero, usted me comentaba, fue su ex nuera quien ha hecho esta venda fructolenta. Sí, mi nuera. Nos hemos confiado mucho con mi nuera, porque mi familia, todo es puro varón. ¿A quién le vendió supuestamente? Primero, ¿cómo se llamó su nuera? Laura Diana Cotera Quispe. Ok. A ella. ¿Cómo es que se da justamente esta venta? Porque nos prestó 15 mil soles, y para pagar los 15 mil soles, le di todo mi negocio en la Victoria, yo tenía negocios, y le di para que administre, y ella pague al banco, porque ella sacó préstamo del banco para que me dé. Y ella ha trabajado en mi puesto, en mi tienda, ¿no? Y yo le dito, llegué a mi internet en 2017, porque me iban a operar el corazón. Adicional, ¿usted le ha firmado esos documentos a su nuera? El 11 de marzo del 2016, lo que nos lleva a la notaría, pues, vamos a hacer un documento simulado, diciendo, su abogado nos dice, pues, vamos a hacer un documento simulado. Y a nosotros que no sabemos nada de la étnica y justicia, que nunca no he sido denunciado. ¿Ustedes no se dieron cuenta de lo que estaban firmando, maestro? No sabemos cuenta, porque yo estaba con mal, mal ahí en ese momento, porque ya estaba sentado como cinco horas, como cinco horas ya, y me sentía mal, pues, porque yo tengo presión alto y se aprovecharon, pues, no estaba. ¿Y a quién le vendió supuestamente su vivienda? Supuestamente, dice, a mi nuera le he vendido. Ya. Ya, supuestamente ella ha puesto el precio de 55 mil soles, y mi nuera ha sacado un préstamo de un prestamista, y no le ha podido pagar, y le ha dado mi casa, le ha vendido como venta, le ha dado mi casa. ¿Y le ha dado ese documento que usted firmó? No, ellos han hecho otro documento, han inscrito al SUNAR, todo. Pero ahí lleva ya los vouchers, lo que han pagado, banco, todo legalmente han hecho. Pero en el caso mío, no hay ni voucher, no hay nada. Ahí dice, nada más que le di, le di tanto, le di poco por poco. Nunca no nos dio ni un céntimo. Pamela, bueno, lamentablemente pues esta terrible situación, nos han comentado que pues en esta, la situación que vivieron, pues hay muchas, las personas que llegaron, comenzaron a disparar, hay, reportan también lamentablemente personas heridas, una de las vecinas que salió en defensa pues de justamente la persona, el señor Simón y de la señora Guillermina, que se encontraban en el lugar. Una situación que obviamente, Pamela, esperamos investigación. Las personas, los ancianos que están aquí conmigo han llegado justamente pues, han regresado a su casa gracias a los vecinos y se espera que esta situación no se repita. Así que esperemos que pues lleguen a buen puerto y se investigue sobre todo sobre esta venta fraudulenta como están denunciando estas dos personas. Ancianos, miren todas las cosas que lamentablemente al final sacaron y dejaron aquí en la calle a estas dos personas ancianas de la trasera edad. Pamela. Henry, gracias por la información.